Muy bien, ha llegado la señora María Laura Santillana aquí a AM950CNN Radio. Buen día María Laura, buen día. ¿Qué tal Marcelo? Ah, no, ¿qué tal Willy? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va ahí? ¿Cómo va? Buen día, buen día. Preparados para una semana tremenda, de enormes definiciones, exactamente, donde puede cambiar el destino de todos los argentinos. Escuché un... Semana, mira, te voy a decir algo que nunca se dijo ni en la prensa gráfica, ni en la prensa audiovisual. Mirá. Nos espera, María Laura, una semana clave. Escuché un... no escuché, voy a... estoy mintiendo. Leí un tuit de un economista que no conozco personalmente, pero me pareció muy interesante traerlo porque es una de estas figuras, metáforas que sirven, ¿no? Es tan importante esta semana, Gustavo Lázari. Gustavo Lázari, ¿cómo? Resulta que Lázari dice, Massa tiene que definir si es plomero o si es ingeniero. Ajá. Si es plomero sería si cambia el cuerito, ¿no? El veranito, eso que se dice tanto del veranito, de estar flotando, de cambiar alguna variable para que no se venga todo aún más abajo, o si diseña una nueva ecuación fiscal que sea compatible con el sector privado y ahí sería un ingeniero. Pero me parece que esto es una descripción casera de la semana que vos estás nombrando, de la importancia de esta semana. A ver, lo que nosotros vamos a ver y vamos a estar atentos es, si cambia el cuerito para que no se venga a tu demanda, o si hace algo un poquito más sofisticado o un poquito más profundo para, bueno, para empezar un pequeño repunte. Yo agregaría un cirigo a la gran descripción del querido Gustavo Lázari. Aún en el caso de que sea un plomero, va a tener que encontrar muchos cueritos, porque la pérdida de agua es por todos lados, ¿no? Con un cuerito solo creo que no se arregla. Pará, por eso me gusta la metáfora. Tenés que arreglar todos los cueritos, pero además tenés que destapar la cañería, porque está llena de pelos esa cañería de mugre. Pero viste lo que pasa con las expectativas. A veces cuando uno dice, bueno, ¿y qué tal la persona que vas a conocer? No sabés, es un bombonazo. No sabés lo simpático que es. Y además está lleno de guita y el auto que tiene. Resulta que después te encontrás con uno que, bueno, te viene a buscar, qué sé yo, no te digo, ¿no? Es decir, pasa eso. A veces uno se hace la expectativa de que se va a encontrar con Marilyn Monroe y finalmente no ocurre, ¿no? Puede ocurrir, puede pasar eso, que la gente crea que se viene un cambio profundo y que finalmente vengan a cambiar dos cueritos, ¿no? A mí me parece que la expectativa es reimportante, como vos decís, y hay que aprovecharla para todo. A mí de joven me ha pasado mucho, ¿no? Que yo iba a una cita y daba la sensación de que la persona que me estaba esperando... Esperaba otra cosa. Claro, sí. Esperaba mucho más. Y yo me daba la cuenta. Pero para, no arranquemos así con masa. Esta semana tengamos un poco de expectativa. No, por eso. Vos sabés que hubo un corte de mí del viernes cuando yo dije esto de, bueno, sí, el dólar baja como medio bajoneada. Sí. Porque lo que sostuve antes y lo que sostuve después, porque siempre los cortes dejan una parte afuera, es que lo importante para la gente es la inflación, ¿no? No, el blue. La inflación. Exacto. Y después, en segundo lugar, tampoco el blue. Es generar trabajo. Es que haya trabajo en blanco. Cada vez hay más trabajo en negro o hay planes sociales. Entonces, lo importante es eso para la gente. Hasta ahora, a nadie le mueve el amperímetro que baje un poquito el dólar. Esa es la verdad. Bueno, nada, te ocupás de otro tema, pero la expectativa con masa, o con quien sea, eso, en una cita también, es que de verdad haya algo fuerte para ver, ¿no? Se encontraban con vos y qué veían. De nada. Sí, para eso te digo. Pero no vale. Uno más. Tengámosle unos días de expectativa, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Vos decís que no? Ni siquiera hoy, mañana, pasado. No, bueno, ojalá, ojalá. La semana. Yo creo que si, por ejemplo, si Sergio Massa dice, voy a trabajar para levantar el cepo cambiario, es presidente de la nación. Eso es lo que yo creo. No va a decir eso. Eh, bueno, entonces estamos siempre en la misma. Puede ser, puede ser. Pero bueno... Mirá que ya aprendí. Ya me lo enseñó Melconian y Santangelo. Me dijo, Willy, no digas más que hay que levantar el cepo. Hay que trabajar con un plan económico para levantar el cepo. Si te lo dijeron, ¿por qué no haces caso? Bueno, después te dije, viste, hay que trabajar. Exactamente. ¿Lo viste a Dillon? Qué bien que está Dillon. ¿En qué sentido? Hoy, digo, esta mañana. Está impecable. Siempre está impecable. Sí, sí, sí. ¿Vos lo ves algún día mal? No, bueno, estuvo, 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 digamos, un poco escorado la semana pasada. Me gusta que pongan el top. Me gusta que pongan el top. A ver si se lo ponen a Marcelo, ¿eh? Cuando vuelvo a Marcelo. Me gusta que pongan el top. Uh, mirá. Ya, cuando vuelvo a Marcelo. Acá, estás hablando en largo plazo. Bueno, no importa. Acá pueden pasar cosas impresionantes. Pero está bueno que te pongan el top, porque nosotros tenemos muchas notas importantes. ¿A quién vas a entrevistar? Tantas ganas de hablar, tantas ganas. ¿A quién vas a entrevistar? Nos encanta hablar con vos. Sí, ya lo sé. Ahora vamos a entrevistar a Gustavo Grobo Copatero, enseguidita. ¿A quién? Porque, y claro, porque la primera medida que Maza da a conocer es que quiere reservas y necesita dólares el país, y eso es absolutamente así. Entonces vamos a hablar del dólar agro, del dólar agro de Batakis, o de Fernández, o de Pese, o de quien sea, más la nueva medida que se viene de Maza en relación al agro. ¿Ves que no parás hoy? ¿Podés parar? Como le dijo el general San Martín al general Bolívar, estando Gustavo Grobo Copatel en línea, yo no tengo nada que hacer acá. Muy bien, nada, nada. Por lo tanto, en esta ceremonia sencilla, pero no por sencilla, menos emotiva, te decimos, María Laura, que tengas un gran programa. María Marta. Le mando un beso a Romina, Nico, querido. Chao, Juan Carlos. Gracias, Juan. Gracias a Marcelo, que estuvo desde las seis de la mañana. Gracias, Juan Carlos, pero despidamos, no que esto es eterno. Mirá, Willy se sigue despidiendo como Marcelo, está con el síndrome de Marcelo, que te dicen todo diez veces, ¿viste? Y nos vemos mañana a las seis de la mañana. Te amo, María. Chao, chao. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta aquí. Longobardi por CNN. Con la conducción de Marcelo Longobardi. Te esperamos mañana, a partir de las seis de la mañana. Seguí escuchando CNN Radio. AM nueve cincuenta. Siempre. Siempre. Del lado de la información.